Yo recibo una invitación por ahí del 2016 a un gran festival que se llama BOOM Festival. Cuando yo llego a ese festival me encuentro con toda la gente que hace arte visionario y recuerdo que cuando yo entré a la galería a la que me invitaron a participar encontré todas sus obras y encontré algo que se identificaba mucho con mi obra, ¿sabes? Antes de eso, antes de esa visita yo no podría considerar que mi obra tuviera que ver con el arte visionario. Lo más loco de esto es que fueron ellos los que me lo dijeron, o sea, tú eres artista visionario. Para mí esa experiencia fue como cuando eres huérfano, ¿sabes? O más bien eres hijo adoptivo, estás en otra familia que en este caso es el street art y de repente conoces a tus verdaderos padres pero no sabes que son ellos, ¿no? Y quieres hablar con ellos y identificarte con lo que ellos hacen, con su forma de pensar, inclusive con su forma de vida. Y en ese momento dije, huevos, yo soy artista visionario. En el 2016 encuentro que yo soy artista visionario y comienzo a poner el hashtag visionario arte, ¿sabes? Al platicar con ellos, al ver su gráfica y al inclusive recibir unas críticas súper buenas de ellos, hice una pieza precisamente como las que estoy haciendo ahora, que son piezas cortadas en madera, con mucho fluorescente, piezas muy psicodélicas. Y exactamente esa es la primera pieza que hago en este estilo en algún festival. La crítica de los artistas visionarios fue, lo que haces está muy cabrón, o sea, nos gusta porque es arte visionario pero se ve muy diferente a lo que nosotros hacemos. Eso fue lo que me hicieron. Creo que lo que me ha identificado mucho con el arte visionario que yo veo con ellos es la sagrada dualidad, la estructura que ellos tienen, que la consideran sagrada, que es una estructura central. Si tú observas, ellos van a tener estructuras centrales donde ves un elemento, puede ser un rostro, y se repite perfecto hacia el lado derecho y perfecto hacia el lado izquierdo, ¿sabes? Una sección áurea muy estructural, eso es lo que noto. Los colores son muy psicodélicos, tienen mucho surrealismo, y obviamente cuando tú tienes los viajes del Denti, de los hongos, del peyote, de la ayahuasca, tu conciencia se abre a una zona que normalmente no conoces y que no has visitado. Cuando tú comienzas a consumir estas medicinas, porque son medicinas, puedes ver cosas que antes no habías visto. Lo más interesante de esto es que yo no había consumido ninguna de esas medicinas hasta el boom festival, ¿sabes? Eso es bien loco, porque la mayoría de ellos ya habían consumido estas medicinas y por eso pintaban lo que pintaban. Entonces, lo que más me relaciona con ellos es eso, ¿no? Son pinturas muy saturadas, llenas de muchos elementos, llenas de repetición, de grande a pequeño, así en infinito, lo que se le llaman fractales. Este es mi acercamiento y esa es la parte que se identifica. Otra cosa es que si tú hablas con un artista visionario, son muy cosmogónicos, ¿sabes? Te van a hablar del universo, de la creación, de los signos zodiacales, el destino. Esto es algo que creo que identifica a los artistas visionarios, con lo que me superidentifiqué con ellos, porque ha sido mi temática siempre, la cosmogonía. Mi trabajo en el arte visionario que pueda distinguirme, o sea, me considero la parte de ellos, pero creo que me puedo distinguir, es que estoy utilizando el arte prehispánico y lo estoy haciendo hacia el futuro. Escuchemos lo que es la palabra visionario, ¿sabes? Tener una visión hacia el futuro, ¿sabes? Entonces, lo que estoy haciendo con el arte prehispánico es exactamente futurizarlo, utilizar elementos del presente y también lo que creo que pueda ser el futuro, ¿sabes? Hacia dónde puede ir y darle un toque psicodélico. Utilizar los colores a full y también con iluminaciones a full. Creo que es lo que me puede distinguir de estos artistas visionarios. Esta es en sí mi obra, es una obra que vas a... que está llena de colores y que está llena de detalles, contiene mucha saturación, pero va muy identificada a mis raíces. Una de las influencias que tengo en el mundo del tatuaje, y no solo en el mundo del tatuaje, sino también como artista urbano, es del maestro Pedro Álvarez. Es una gráfica que veo desde hace unos 10 años, antes que me interesara el tatuaje. Cuando yo vi su gráfica me gustó un montón y no sabía que era tatuador. Yo pensé que Pedro Álvarez era ilustrador. Tiempo después me enteró que es tatuador. Él estaba trabajando en el Estudio 184 ahí en Roma. Y cuando empiezo a aprender sobre el tatuaje, fue de las tres personas que yo visité. Pedro Álvarez es una persona que hace arte prehispánico en la piel, que conoce un montón sobre la cultura prehispánica. Puedes tener una práctica con él sobre el tema y a legua se ve que conoce mucho. Él me dio los primeros consejos como tatuador. Y es una persona que admira un montón. Hola, mi nombre es Pedro Álvarez. Soy tatuador desde hace más de 25 años. Yo he venido desarrollando un estilo al que llamo neoazteca, que es una reinterpretación de temas prehispánicos en nuestra época. Sin tratar de revivir el pasado, sino más bien inspirarnos en nuestras raíces para ir hacia el futuro. Cuéntanos ahora cómo ha ido cambiando el movimiento de tatuaje en México. ¿Cómo lo verías hace 25 años? Pues en este tiempo sí me ha tocado ver un cambio totalmente de 180 grados. O sea, cuando yo empecé a tatuar, pues no había convenciones, no había material siquiera para tatuar. O sea, tatuábamos con lo que podíamos. Bueno, a mí me tocó comprar agujas para coser, que son las agujas de Shakira, que le llamamos, que son de un calibre un poco más delgado. Y con eso, como podíamos, las juntábamos en una varilla y hacíamos las máquinas, pues, caseras. Y así es como yo empecé a tatuar, ¿no? Y bueno, para conseguir material profesional, pues, era imposible. O sea, las compañías que hacían material profesional en Estados Unidos ni siquiera se lo vendían a cualquiera. Empezó a convertirse así en una industria, pues, hace unos 15 años. Es cuando ya empieza a ser fácil, entre comillas, conseguir todo, ¿no? Ahora mucho más, ¿no? Porque ya con el internet, pues, lo único que tienes que hacer es meterte y pedir lo que quieras. Y respecto a los costos de los tatuajes, ¿han cambiado para bien o han bajado? Porque, pues, obviamente entraron muchos tatuadores. Gente, pues, que por el dinero, porque la verdad es que mucha gente entró al medio del tatuaje por el dinero. ¿Qué es lo que pasó en esto de la industria? Pues, sí, es irónico porque mucha gente se metió a eso del tatuaje pensando que iban a ganar mucho dinero y al haber mucha más demanda, pues, han ido bajando los precios también. Entonces, ya no ganan tanto como podrían ganar, ¿no? Pues, es algo inevitable, ¿no? Cuando algo se masifica así, ¿no? Hay más competencia y la competencia que en el tatuaje debería de ser por lo artístico, se ha convertido en una competencia por el dinero, ¿no? Pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado, es más fácil todo ya para nosotros como tatuadores. Ya no nos tenemos que estar peleando contra la sociedad prácticamente, ¿no? Sino que ya somos aceptados y tenemos trabajo y pues, eso se agradece, por un lado. Pero, por otro lado, pues, ya existe otro tipo de competencia, ¿no? Que antes no existía. Que es para mal, o sea, hay de las dos. Hay competencia para bien porque hay gente nueva que está haciendo cosas de mucha calidad. Y para mal en el sentido de que hay gente que malbarata su trabajo con tal de agarrar más clientes, ¿no? Entonces, eso no está tan bien. Te voy a contar algo que fue un tema de conversación ya varias veces con la gente del graffiti. Notábamos el movimiento del tatuaje como algo estancado. Y cuando empieza a entrar la banda de otros lados como diseñadores gráficos, grafiteros, artistas urbanos, creo que esa competencia fue benéfica porque los tatuadores veteranos comenzaron a decir ¡Ay, güey! O sea, ya entraron otros vatos. O sea, en eso, en ese sentido, o sea, tienes razón. Pero también ha habido un cierto retroceso. ¿Por qué? Porque ahora la gente está acostumbrada a ver los tatuajes en las redes sociales. Tu teléfono ves una imagen pequeñita y tiene que ser una imagen que se lea rápido. No puedes ponerte a analizar una espalda completa. La gente no lo hace porque es inmediato. Vas pasándole así con el dedo. Eso ha dado pie a que muchos tatuadores nuevos, sobre todo los diseñadores que entraron al tatuaje, están haciendo puras, lo que nosotros le llamamos chacharitas. O sea, puras piezas pequeñas así que ni se integran bien en el cuerpo y que están pensadas para tomarles una foto y tener muchos likes. No es que estén mal hechas, sino que hubo un retroceso en el sentido de que nosotros llevábamos años luchando por hacer piezas cada vez más grandes, cada vez más integradas al cuerpo y ahí hubo una regresión, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo sí entraron muchas personas muy talentosas que, como bien dices, pues nos dieron así como un picón ahí, ¡órale! Ok, pues sería todo. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti. Hace dos o tres meses yo estaba planeando seriamente dejar el tatuaje, o sea, que yo lo dejara de hacer. Fui en una gira por Europa durante dos meses, regreso a México y uno de mis amigos va a una expo a León, Guanajuato y a esa expo yo le dije que me invitara, pero no tanto por la expo de tatuajes, sino porque quería pintar con él y quería empezar a pintar grafiti en México porque quería dejar el tatuaje, ¿sabes? Es ahí donde te das cuenta que la vida sí te dirige un poco, ¿no? O sea, hay cosas que te dan escalofrío cuando pasan porque dices, no mames, o sea, yo me quería ir a esta dirección y resulta que la vida te dice, no, güey, es que es por aquí. Y bueno, voy a la expo de tatuajes y veo el mundo de los tatuadores. Encuentro ahí a Federico Ruiz, un súper tatuador que yo ya admiraba, que recuerdo que estaba pintando grafiti, se acerca el guato y me dice, por fin te conozco en persona, ¿no? Y le digo, ay, güey, ¿tú quién eres? Y me dice, soy Federico Ruiz. Y yo para mí Federico es, wow, ¿no? Y lo que le dije fue, yo pensé que eras más alto. Entonces me dice, sí, todo el mundo me dice que soy más alto, ¿no? Y ya, pues fui al stand donde él estaba trabajando y le pregunté, ¿con qué máquina tatúas? Y me dijo, pues, con estas que los veía enfrente. Y dije, no mames, o sea, fui y inmediatamente me compré una máquina, regresé a casa, regresé al estudio y comencé a utilizar esa máquina. Y el problema era ese, o sea, yo no me había salido a buscar más alternativas, ¿sabes? Y cuando entré al mundo, a mi primera exposición de tatuajes, me pasó algo que siempre me ha pasado. Soy competitivo, güey. O sea, quería entrar al mundo del tatuaje ahora, pero quería competir, ¿sabes? Y quería seguir aprendiendo y demás. Entonces utilicé la máquina que utiliza el maestro Federico Ruiz y dije, no, esta máquina tatúa súper chingón. O sea, todo el tiempo estuve sufriendo con una máquina holandesa que compré en Holanda, que además me costó súper cara y que me hacía trabajar súper lento y que era una de las razones por las que yo ya no quería tatuar. Cuando usé esa máquina, empecé a meter el color. Dije, no mames, güey, o sea, esta máquina trabaja súper chingón. Y te puedo decir que hace un mes decidí ya no dejar el tatuaje porque ya lo estoy empezando a disfrutar, ¿me entiendes? Porque ya no se me está haciendo tedioso aplicar los colores, las líneas y demás. Estoy en un punto en donde creo o vuelvo a tener ese sentimiento de que vine a esta tierra para tocar la cima en lo que me tocó ser y hacer.